¡Muchas! Bien�ospesamos en Falcons ¡Salgrotes allá a la familia Vargas Hombre! A todos los intereses zacatecas, compadre, a la gente de Mangshoacán A la raza del feliz, con allá al baby blue, con Baguóbio ¡Ando viejo! ¡Y conmacharos! ¡Eso! Y bailan el compadre, por ahí somos los que estamos, estamos los que somos parientes, esperamos que se la pasen que maravilla a todos ustedes, nuestros amigos de La Pata de Amante, con mucho gusto por ahí, empezando este bonito baile hombre, por allá, gracias a mi compadre, Roberto Belmonte el viejo, ánimo parientes, y se esta prendiendo chicas viejón, pero que ya compadre, compadre, viejón, ¡Woo! Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!